¡MÚSICA DE LA SEMANA NÚMERO NUEVE! Número 9 jugadas de la semana C Estamos acá día viernes para vos Para descubrir quién fue el gran ganador del número 8 ¿Sí? ¿Quién fue el más votado? El más votado del número 8 Y también 10 nuevas jugadas para todos ustedes Tu jugada puesta en este programa Y aparte de eso, al final del video vas a descubrir Que ahora tenemos una nueva forma para que envíe sus jugadas Mucho más fácil, mucho más simple, mucho más eficiente Por lo cual ahora no hay excusa para mandarme las jugadas Dale, quedamos ahora con las 5 primeras jugadas ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! Un momentito, un momentito, vos y Facebook ya sabés, ya podés votar en estas 5 primeras, ¿vale? Y ahora vamos a descubrir quién es el gran ganador del episodio número 8. El gran ganador fue... ¡Felicitaciones, muchísimas felicitaciones, mis amigos, mi amigo, vos, que ganaste! Ponete en contacto con nosotros y ya sabés, ¿vale? Vas a ganar este hermoso inventario que Cialz preparó para vos. ¡Felicitaciones y los efectos! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, estas fueron las jugadas de la semana, episodio número 9, ya sabes ahora en Facebook, ya podes votar, viste ya, vamos mejorando con el tiempo, y algo que todos estaban esperando, todos estaban expectantes, como mando mi jugada, vos ya sabes, puedes mandarme por webmaster.com.ar, que esto es muy sencillo, pero lo más importante es que ahora contamos con un número de Zapi Zapi, un número de Whatsappi, si, vos ahora estás ahí en la casa a firmar el gol, me mandas, me mandas la jugada, me mandas el gol, todo por Whatsappi, y este número que está apareciendo en algún lugar, acá en tu pantalla, me mandas a este número, me mandas siempre el video, por favor, junto con el video, el nombre, apellido, la categoría, porque si no viene así, simplemente se descarta el video, dale, así que, quedate atento, y vos que estás ahí en Youtube, vos que nos ve, sos bien seguidor, ya sabes, dale tu me gusta, ahí abajo en los comentarios, vota, hashtag el número del video, dale, suscribirte al canal, dale tu me gusta, yo no voy a difundir la palabra, un beso enorme, los veo el lunes, buen fin de, chao.